¿Y si este realmente no era malo? Espérate ¿Hay alguno que sea no malo? No Vale, pues toma por culo Con la daga y la esta Y va caminando por aquí Tiki 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 Hasta que Aquí Se le cayó porque Encontró No tiene sentido Es que no tiene sentido Aquí que puede ser Aquí puede ser que se esté llevando O un cerdo O un saco Un cerdo O un saco Si no pero Vale Vale El paso va para allá El paso va para allá Eso quiere decir que en efecto El tío viene por aquí Lo apuñala Y una vez que lo apuñala Arrastra algo Por aquí Vale, 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 vale Claro, el cuerpo en muchos sentidos no tiene, eso es lo que me ha dejado ir un poco trastoco Bueno, vale, 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 vale Carta de un cerrajero Señor Me alegra saber que le gusta el trabajo llevado a cabo en su despacho Fue todo un reto y el trabajo más complicado que he hecho hasta la fecha Se ha hecho la cerradura a mano para crear un mecanismo de acuerdo con sus requisitos Le he añadido un engaste magnético que se debe activar para abrirla, como solicitó Cuesta ver la cerradura si no sabe dónde tiene que mirar Recomiéndame a sus amistades, gracias ¿Por qué se ve tan familiar? Me falta una... una zona, tío De hecho, quiero... Quiero mirar una cosa ¿Qué? ¿Empieza a arrastrarlo desde aquí? Me perturba ¿Por qué? Nota quemada sobre un acertijo He interceptado el telegrama peculiar para Asmat Gracias al cartero estoy seguro de que tiene algo que ver con el acertijo No obstante, el telegrama es críptico y no parece que tenga sentido El resto de la nota es ilegible Claro, es que no... Ahí está la putada, tío Que como tal, no empieza ahí Vale, aquí había... ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Dios! 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 ¿Qué pasa? Vale, es posible Vale, es posible que sea esta la historia Vale, el primero nos falla El primero nos falla Con lo cual el candelabro no lo tenía Pero sí que tenía la daga ¿Es así? En efecto ¿Nos falla ese también o qué? No, ya no falla Pues... Si ahí tenía la daga Vale, aquí se... Vale, 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 no, 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 aquí entra el tío de la daga Esta persona que está aquí con ansiedad se asusta porque ve que el tío de la daga entra aquí, coge el candelabro que estaba aquí Le pega a este en toda la boca y al verlo se esconde aquí ¿Falla este? Hay uno que está fallando, ¿cuál es? ¿Este? No, ¿este? Tampoco ¿El arrastre es lo que falla? Sí Vale, arrastra a una persona entonces ¿Qué es un secuestrado? ¿Es así? En efecto Un intruder entró a través de la puerta de la noche, dejando las escuelas en la sala Sin la noticia, tomaron un candelabro y sacaron el hombre en la caja de detrás En la cocina, dos personas estaban bebiendo té, el trabajador y el coche Ellos estaban decepcionados por el ruido de un cuerpo fallado y fueron a investigar el parlor El trabajador intentó subyar el intruder, pero fue sacado por el cero de atacar Donde por la enfermedad, era una cadena curva El coche panicó y volvió a la cocina El intruder seguía, pero ya que suena la cadena estaba en el trabajador Ellos usaron el cero de carne en la mesa para matar Como que me gusta este tipo de juegos Oye, pero nadie se va a preocupar de la persona con traumas que está aquí dentro O sea, nadie se va a preocupar ni un mínimo con la persona con traumas Vale Había un testigo de tan dantesca escena Una persona que ha ocupado cadastratura salió de la sala Que tiene un símbolo de caballo con una vela para investigar el ruido Pero la víctima del salón se asustaría del testigo ¿Ves? No, sí, sí, sí ¿Tengo que ir exactamente al sitio? Vale Vale, lo que sí tendría Puerta con símbolo de caballo Los horrores de la mansión Y la escena del crimen A la primera Davy se retiró y se atrincheró El hermano de Eula, Davy, está detrás de la puerta Que está aquí Davy, por favor, abrí la puerta Después de todo esto, Holmes, creo que el joven El hermano de Eula se abriría la puerta a un extranjero Davy, ¿podemos hacerlo por las buenas o por las malas? ¿Puedo abrir por la ventana o algo? ¿Esténicamente? ¿Sería una ventana de estas, no? La abrimos La abrimos Rollo el pobre acojonado Davy, por favor, abrí la puerta Davy, por favor, abrí la puerta A ver, pensemos ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Sabemos dónde está la cerradura Eso es un punto muy importante Nos falta la llave Así que, por favor, abrí la puerta ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Vale, vamos a mirar esto ¿Qué horror ha sucedido, Edith? Vale, si vamos a hablar con la hermana Para que entre Y nos eche un cable Hostia Bueno, creo que no vamos a poder depender de la hermana Me da a mí En esta ciudad la vida es de un detectivo inglés vale más que la de un criado Último aviso, señor Holmes Doctor, Watson, speak to me, how is she? No, no Bueno, pues sí que nos va a ayudar Si mis deducciones son correctas, Davy está detrás de esta puerta Vale, a ver Vale, a ver Ya mucho sin dormir Mucho hambre ¿Qué tienes en el brazo? Tampoco es que te haya pasado mucho Vale Davy llevaba desnutrido y sin comer uno Los últimos cinco días Atrincherado en su habitación temiendo por su vida Por suerte no tiene daños físicos No obstante, Davy no había recibido un buen trato antes de los horribles sucesos Que llevaron a la desaparición de Anderson El cardenal que tiene en el brazo debe de ser un golpe recibido a A Davy solo le daban ropas viejas y rotas Davy ha estado sin comer los últimos cinco días Atrincherado en su habitación temiendo por su vida Por suerte no tiene daños físicos Davy ha tenido una buena infancia en esta mansión Tiene un cardenal reciente por una caída o un golpe El bolsillo roto se debe a su... Por lo que he podido ver Ha estado atendido Davy parece en buena salud La bruja es un remanente de esa horrible noche Tal vez incluso causada por el intruder Pero él es de otra manera sin asalto En realidad, creo que la vida aquí fue buena para el niño Arneson y los otros cuidaron por Davy Eso puede haber permitido a él Hacer estos horros Necesito tu ayuda, Davy Sabemos que el hombre con la caída de la caída Es responsable por todo esto ¿Tienes reconocido el hombre, ¿no? El mismo hombre en el fotografía en la oficina En el lado de Arneson Bien, por favor, escriba su nombre Y una última cosa La habitación con una caída de una caída Puede tener respuestas importantes ¿Tienes un camino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Tienes un camino? Creo que tengo Lo he hecho Tú has sido muy ayudante, Davy Ok. Oh, Davy. Las cosas que debes haber ido a través. A ver. No me dices para un saludo. No me dices. No me dices. No me dices. ¿Botón? ¿Cuántos números? Un, dos, tres, cuatro Cuatro números El chaval No, puso, puso más de cuatro letras Y voy a decir, si no, a lo mejor es el El, tal Quizás sea la fecha Mil ochocientos ochenta y dos Vamos a probar Mil ochocientos ochenta y dos Era en el otro Mil ochocientos ochenta y dos No Mil ochocientos ochenta y dos ¿Qué pasa? ¿Echocientos setenta y nueve? No. Es mil ochocientos setenta y nueve, ¿no? Eh, pero no es esa. Tampoco vamos a probar todas las posibilidades porque son miles. Literalmente. A ver, según esto hay una investigación que podemos completar. Y a lo mejor es como abrir la cerradura. Porque podemos abrir la cerradura... ¿Esta no? Ah, pues sí. ¿Con la foto del chico? ¿Con su propio retrato? Usando el sello de Anderson. ¿Dónde está el sello? ¿Dónde está el sello? El propio tal, ¿no? No. Supuestamente lo podemos completar. A ver... A ver. No, eso es tan bueno Es el que puedo completar, ¿verdad? No tiene pinta, ¿eh? Pues no No es este el que puedo completar No, eso es tan bueno No, eso es tan bueno No, eso es tan bueno ¿Cómo podemos...? ¿Con el cerrajero? Tampoco ¿Dónde está...? ¿Dónde se encuentra? Pues mira, fíjate tú Yo creo que tiene que ver Uno de estos dos Según... Ah, no Mira Por lo que sea Ya no A ver Eh... Niño Llave Arriba Dos llaves Llave Arriba Dos llaves Tampoco Vamos al cílen Un